Gracias al Señor que nos pudo dar este tiempo para cantar los alabanzos de Dios. Y así vamos a cantarles alabanzos. Gloria. Gloria. Gloria al Señor. Amado Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amado Cristo. Amado Dios. Amado Dios. Amado Dios. Amado Dios. Amado Dios. Soy mi hijo, mi padre me avanzan a mi salvador Me levanto tu granos, mi padre conmigo Soy mi padre me avanzan a mi salvador Con el niño, mi padre me avanzan 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 y todo no es mi mundo no es mi mundo que va a tocar de los mis y el mundo no es mi mundo no es mi mundo no es mi mundo no es mi mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!